El interventor de migración Freddy Viana señalaba el día de hoy que espera que en 15 días se abra nuevamente el proceso de licitación para la impresión de pasaportes. El interventor de migración Freddy Viana anunció que en 15 días sacarán a licitación la impresión del pasaporte. En total serán 400 mil libretas. Viana informó que las necesidades de seguridad de los nuevos pasaportes podrían ser superiores a 60. La libreta actual tiene 37 medidas de seguridad. ¿Cuántas pretendemos que tengan las nuevas libretas que se utilizarían con la empresa que gana la licitación? En este momento nuestra expectativa es que tenga aproximadamente 60 medidas. ¿Ya están definidas? No, justamente es el elemento que se está afinando para que se puedan subir las bases, pensando que el costo de la libreta no suba demasiado. Porque entre más medidas tenga, y las medidas algunas son, diríamos, de muy difícil implementación, el costo sube. Y entonces eso creemos que no debe de pasar.